Gloria a Dios, Dios le bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos regala. Yo quiero darle infinita gracia a todos aquellos suscriptores de nuestro canal, el canal Pan de Vida 2, nuestra iglesia que se encuentra ubicada en la isla de Staten Island, aquí en el estado de Nueva York. Estamos muy contentos, agradecidos por lo que el Señor está haciendo con este ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Y queremos invitarle para que si todavía usted no se ha suscrito a nuestro canal, se suscriba. Gloria al Señor, ¿verdad? Y que comparta esta bendición con sus amigos, ¿verdad? A sus hermanos en Cristo, de otras iglesias, para que así podamos llegar a muchas más vidas y poder bendecir, que es lo importante, ¿verdad? Es el anhelo, es el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Bendito Jesús, de ir y hacer discípulo a las naciones y a través de la palabra, a través de un cántico, a través de un testimonio, nosotros podemos marcar la diferencia. Gloria al Señor, ¿verdad? Y queremos dar un paso, un paso adelante, gloria al Señor, en el ministerio que Dios nos ha dado, ya que el Señor, pues, por la gracia y la misericordia del Señor, nos ha permitido poder aprender un poquito de piano a través de, ¿verdad?, algunos tutoriales. Hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando la técnica, gloria al Señor, no hemos estudiado en ninguna, ¿verdad?, escuela de música, ni con ningún maestro, sino que, pues, lo que hemos ido aprendiendo ahí, ¿verdad?, por gracia hemos recibido y de gracia queremos dar, ¿verdad?, para que otras personas que están también comenzando puedan aprender un poquito de lo que nosotros hemos aprendido. No sabemos mucho, aún nos falta mucho que aprender, pero queremos ser de bendición, gloria al Señor. Así que, ¿verdad?, desde ya le amamos, gloria al Señor, y vamos a cantar un cántico bastante conocido, gloria al Señor, ¿verdad?, facilito, sencillo, para que usted vaya practicando, gloria al Señor, esta alabanza, gloria al Señor, que solamente tiene tres acordes, ¿verdad?, lo que son sol, y re, gloria al Señor, gloria al Señor, esos son los acordes, sol, do, re, y sol, gloria al Señor, bendito Dios. Así que, ¿verdad?, vamos a comenzar, esta alabanza se llama, gloria al Señor, Jesús, tú eres la persona más importante, gloria al Señor, ¿verdad?, no sabemos realmente el título, ¿verdad?, pero vamos a ponerle Jesús, Señor, tú eres la persona más importante, gloria al Señor, ¿verdad?, son tres acordes, son tres acordes, sol, do, re, gloria al Señor, son tres acordes, sol, do, re, gloria al Señor. En este lugar, Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Gloria al Señor. Vamos a dejar facilito. Gloria al Señor. Dada con un dedo. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Gloria a Dios. Ok, comenzamos otra vez. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Y Rey de Reyes y Señor de señores. Aquel que mi vida cambió. Y Rey de Reyes y Señor de señores. Aquel que mi vida cambió. Él conoce mucho acerca de lo que son las inversiones. Pues puede hacer el Sol regular, ¿verdad? Y después puede regresar aquí a lo que es Do. Nota que son cuatro tiempos. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante En este lugar, Señor, tú eres la persona más importante Señor, tú eres la persona más importante En este lugar, Señor, tú eres la persona más importante Señor, tú eres la persona más importante Señor, tú eres la persona más importante Señor de señores Señor, tú eres la persona más importante 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 Gloria a Dios, Dios me bendiga Mis amados hermanos, ¿verdad? Comparte este video, díganos qué piensa Gloria al Señor, ¿verdad? Déjenos su comentario y seguiremos subiendo Más videos para bendición De todos aquellos que sabemos Que estarán en sintonía nuestra Dios me bendiga, mi amado hermano Este es su amigo, su hermano, el pastor José Cubía Amén 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 Amén